A ver, en cada módulo ustedes van a tener un módulo de listening, en la plataforma hay un módulo de estructura del inglés y otro módulo de reading, ¿sí? Entonces, cada módulo tiene la clase explicada por mí y después de cada clase trae unos ejercicios que ustedes van a hacer para ver, pues, como ejercicios parecidos a los que vienen en el examen TOEFL para que ustedes vayan como ensayando cómo viene el examen, ¿sí? En este caso, en la plataforma, los exámenes vienen en formulario de Google, o sea, autocalificables, ahí digitales. Ustedes lo hacen, terminan el formulario, le ponen enviar y el formulario les va a calificar, les va a decir cuántas sacaron buenas y cuáles sacaron bien y cuáles sacaron mal, ¿verdad? Y son pequeñitos ejercicios para reforzar lo de la clase. La cuestión aquí no es nada más escuchar una clase, sino que también luego, luego esa clase la lleven a la práctica. Ajá, y luego, luego eso que se les enseña en esa clase, ustedes sean capaces de hacer ejercicios en donde se puedan resolver esos, pues, esas cosas, cuestiones que se vieron. Ajá, entonces, pues, aquí lo que yo les pongo es que, pues, sí hay que tener constancia, ¿verdad? Y, pues, van a tener mi acompañamiento. No es nada más que les doy la plataforma y, pues, halláganle como puedan, sino que vamos a tener el acompañamiento semanal. Va a haber algunas sesiones en las que coincidan algunos participantes, como ahorita coincidieron ustedes dos, tres. Creo que ya hay otra persona. Ah, no, nada más ustedes dos. Coincidieron ustedes dos en este horario. Este, por ejemplo, hay otra chica que mañana la voy a ver a las 10 de la mañana. Y ya si ustedes, este, algún día no pueden, como a esta hora, otra, pues, me mandan un WhatsApp y podemos agendar a qué hora, pues, obviamente que también pueda yo, ¿verdad? Pero podemos llegar a un acuerdo. Lo ideal siempre es que, pues, sean varias personas, ¿verdad? También para aprovechar la sesión y que también ustedes se alimenten de las dudas de los demás. Entonces, ustedes, mediante todos los ejercicios que están ahí, van a poder medir su progreso. Y también vamos a sacar cuál sería su puntaje real en TOEFL, ¿verdad? O sea, ahorita, cuando ustedes empiecen y lo van a observar con los primeros videos y los primeros ejercicios, se van a dar cuenta que van a sacar baja calificación en los ejercicios que están ahí o que van a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque es su primer acercamiento con este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que ya son, este, pues, sí, más o menos de muy parecidos a los que vienen en el examen de certificación. Ajá, pero es una muy buena experiencia porque cuando lo terminen, pues, ustedes ya estarían preparadas o ya saben cómo es un examen TOEFL, ¿sí? Y ya podrían también estar listas, pues, para realmente hacer el examen. Creo que entró una participante. Déjenme ver si ya entró. Estaba tallando un poquito. Ok, entonces, pues, ahí, este, vamos a sacar cuál sería su, su puntaje real. Hola, Erika, buenas tardes. Espero que me puedas escuchar. Creo que sí. Ok, entonces, este, yo lo siempre les recomiendo que en la plataforma, les digo, ahorita les voy a mostrar la plataforma, pues, ustedes le dediquen 45 minutos diarios. Cada video en sí dura alrededor de 30 minutos, un poquito más. Las clases sí están de entre 30, algunas llegan hasta 40, algunas llegan a un poquito más. Casi ninguna pasa de 40 minutos. Pero sí, no, o sea, no son microvideos. O sea, son clases completas, grabadas, en donde se van explicando cada una de las habilidades que tienen que desarrollar para la prueba TOEFL, ¿sí? El curso está basado, y todo lo que se explica en los videos, en el libro de Débora Phillips, de preparación para el examen TOEFL, ¿sí? Ese libro, pues, es de los más utilizados para preparar para el examen. Y es un libro muy grueso, que también tiene un costo alto, pero en este caso, yo se los estoy proporcionando en PDF. Entonces, ahí en la plataforma ahorita les voy a mostrar, ustedes lo pueden descargar, y ya ustedes deciden si lo quieren imprimir, para también, pues, no cansar la vista, o si realmente piensan dedicarle mucho tiempo al libro, que también es buena opción. Además de los videos y del curso, también, de repente, pues, darle una ojeadita al libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro es muy extenso. O sea, si vemos cada parte del libro, el curso duraría muchísimo. Entonces, en si yo saqué lo más importante, de acuerdo a mi experiencia, algunas de las habilidades las reduzco, para que no se haga tan pesado, y sea un curso en donde, pues, más o menos en un mes, dedicándole una hora diaria, ustedes pudieran ya estar preparadas para el examen TOEFL, ¿sí? Pero sí necesitamos, como les digo aquí, que ustedes sean constantes, que sí hagan al menos una clase diaria, y hagan un ejercicio diario, para que se puedan ir preparando, ¿verdad? Este, yo sí les digo, o sea, yo estoy, este, para cualquier duda, me pueden mandar algún mensaje, vamos a tener la sesión semanal, con cada uno de ustedes, y, este, pero sí necesito también, que pongan de su parte, pues, a ver los videos, a ver las clases, y estar haciendo ejercicios, ¿ok? Este curso ya se ha dado varias veces, esta es la quinta vez, ustedes son la quinta generación, ya van cuatro generaciones anteriores, de grupos que abrimos, que hacen el curso, ¿verdad? Igual en esta modalidad, yo lo cito cada semana, vamos viendo los avances que tienen, las dudas, y como les digo, a veces coinciden todos en un horario, o a veces con cada uno de ustedes, tengo un horario diferente, dependiendo de cómo nos acomodemos. Y, bueno, pues, sí, las, de las experiencias que ha habido, les voy a pasar también, bueno, tienen la página, ahí de donde se enteraron a lo mejor del curso, este curso se promocionó en dos páginas, que es la de la página, pues, como quien dice, de la escuela, de la empresa que estamos creando, la de EM Academy, y en una página que es de consultoría, que se llama Oriens. Entonces, les voy a pasar lo que es ya la página oficial de lo que es este curso, y ahí también hemos documentado algunos, no nos ha dado tiempo de documentar todo, pero hemos documentado, este, testimonios de nuestros alumnos que tuvimos en las generaciones anteriores, ¿sí? Y hay alumnos que han hecho el examen y les ha ido bien, y, bueno, ahí van a encontrar varios testimonios, también tenemos, este, nuestra cuenta de Instagram, bueno, es mi cuenta, mi cuenta de business, esa sí tiene mi nombre, también se las voy a pasar para que vayan viendo algunas de las experiencias. Las primeras veces que he sido este curso fue también virtual, nada más que lo hice con personas que viven aquí alrededor donde yo vivo, o sea, aquí en San Luis, e incluso había pruebas de simulación que las hacíamos, este, presenciales. Pero, bueno, ahorita que ustedes, tal vez no, no creo que estemos muy cerca de todos, este, se da el acompañamiento para que ustedes puedan gestionar las pruebas, las puedan bajar de la plataforma, y de ahí ustedes puedan imprimir o puedan ir contestando pruebas. Para efectos de publicidad, ahí pusimos en la publicidad que son cinco pruebas TOEFL, pero en realidad en la plataforma tenemos un poco más de 25 pruebas TOEFL, ajá, que pueden ustedes hacer, o sea, es todo lo que ustedes puedan practicar, ojalá pudieran hacer muchos, ahí tenemos 25 exámenes TOEFL de simulación, que ustedes pueden descargar y los pueden hacer, ¿verdad? A lo mejor ahorita todavía no saben cómo se hace, porque les falta todavía entrar un poquito a ver los videos, a ver en qué consiste el examen, pero ahí está toda la información, ¿verdad? Entonces, esto que están viendo en la pantalla, pues es en sí este, cómo funciona el curso, ¿sí? Me voy a ir ahorita a la plataforma para enseñarles. Si mal no recuerdo, les mandamos unos correos electrónicos al correo que nos dieron ustedes, y en el correo viene un enlace de autoinscripción a la plataforma. Ya ustedes me dicen si sí ya entraron o si no entraron, ¿verdad? Pero en sí lo que ustedes se van a encontrar es esto que están viendo en la pantalla, ¿verdad? Es la plataforma Canvas, y en esta plataforma tenemos todo lo que vamos a utilizar. Erika, no sé si quieres comentar algo. ¿Sí puedes hablar? ¿No? Bueno, es que veo el micro abierto, pero no sé si como que no, como que está deshabilitado, como que, ah, bueno, ok. Cualquier duda pueden levantar su manita virtual, y yo con mucho gusto les contesto sus dudas. Bueno, entonces vamos a encontrar esto, ¿verdad? Que es un módulo que se llama Material Básico. En este módulo lo que vamos a encontrar son, pues, el libro digital. Aquí le dan clic a ustedes y de ahí les va a mandar a un enlace donde ustedes pueden descargar. Dice el libro de Deborah Phillips. Nada más le dan clic y está en un Google Drive y ya ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Es el libro de preparación para examen TOEFL digitalizado. También lo que vamos a encontrar son, bueno, los exámenes de simulación, son estos últimos. De aquí también, incluso ya para no extenderme ahorita tanto, cuando se metan así como yo ahorita le acabo de hacer, aunque vean esto que dice que hay un error, no le hagan caso, háganle clic aquí donde dice exámenes de simulación, donde sale la manita, y ahí les va a mandar a un enlace. Ahí es una carpeta de Google Drive que tiene todos los exámenes de simulación. Como les dije, para efectos de publicidad le ponemos que son cinco, pero en realidad son muchos. No los he contado bien, pero yo creo que sí son 25 o un poquito más. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son como 30 exámenes de simulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan clic a este, a este primero, de ahí ustedes lo van a poder descargar. ¿Sí? Acuérdense que pues ustedes aquí le dan aquí en descargar, y ahí lo pueden tener ya en su computadora. y ya un día que quieran hacer alguna prueba, ahí tienen todo un examen de simulación que lo pueden descargar, lo pueden imprimir, y ya les explicaré, ¿verdad? O les digo en qué clase les explico eso de los videos, cómo es, porque acuérdense que el examen TOEFL tiene cronómetro, ¿verdad? O sea, está como que la parte de listening se hace en 35 minutos, la parte de estructura se hace en 25 minutos, y la parte de reading dura alrededor de 40 o 50 minutos. En total son dos horas, pero cuando se les aplica, pues se les da tiempo límite, ¿verdad? Se termina y siguen la siguiente parte y la siguiente parte. Entonces, ya cuando ustedes vayan a hacer el examen de simulación, tienen que tener un cronómetro por ahí cerquita, e ir midiendo los tiempos, ¿verdad? Igual, si ninguna vez han hecho el examen, no están muy familiarizados con lo que estoy diciendo, pero se van a ir familiarizando y se van a ir preparando, para que el día que hagan el examen, pues ya sepan a lo que van y ya estén bien preparados. Entonces, bueno, ahí ustedes los descargan, ¿verdad? Como les digo, son un montón de exámenes. Ahora, aquí tienen los exámenes, y tienen otra carpetita que se llama cómo usar las respuestas, ¿sí? ¿Eso para qué es? Para que el día que ustedes hagan un examen, lo imprimen y están en su casa, y dicen, bueno, le voy a dedicar dos horas a hacer una simulación del examen, a hacer como si yo realmente estoy en un examen. Ustedes, pues lo hagan, y después se lo puedan revisar ustedes mismos, ¿sí? O sea, saber cuáles estaban bien y cuáles estaban mal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las respuestas, ¿sí? Y aquí también tenemos una hojita que nos dice ahí cómo se va a utilizar, ¿verdad? Hay que darle clic a cada uno. Ahorita se va a tardar un poquito, a lo mejor porque tengo muchas pestañas abiertas y el internet, pero aquí queda muy claro cómo se usan las respuestas, ¿sí? Aquí les explica también que en la parte de listening, pues ustedes en los exámenes que descarguen no van a encontrar preguntas porque si alguien ya ha hecho el examen, y si no, bueno, se los digo, en la parte de listening, pues está una persona hablando como un moderador, nos ponen una grabación y en la misma grabación nos hace la pregunta, la tenemos que escuchar y tenemos que nosotros decidir cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Ya cuando hagamos más o menos una prueba, una simulación, se van a dar cuenta cómo funciona, ¿verdad? Entonces aquí más o menos les dice cómo funciona esta parte. Y luego en el examen tienen una parte B, que es la parte gramática, donde analizan la forma de describir correctamente el inglés. Ahí sí vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de preguntas que nos van a hacer. En sí todo el examen TOEFL es de opción múltiple, ¿sí? Y ya después que acabamos la parte de estructura viene la parte C, que es la última parte donde califican tu comprensión en las lecturas, ¿ok? Entonces ahí nos van a poner unas lecturas y nosotros vamos a tener que contestar unas preguntas acerca de estas lecturas, ¿verdad? Es igual que en español, nos ponen una lectura y luego nos hacen preguntas a ver si comprendimos la lectura, ¿ok? Entonces eso es el examen. Aquí, bueno, nos dice que todas las respuestas están en el archivo, ¿verdad? En el archivo que dice este, respuestas TOEFL. Déjenme ver más o menos en dónde creo que viene siendo este. Y bueno, más o menos las respuestas, si no es este archivo, es otro, se las van a encontrar así, ¿verdad? Vienen, por ejemplo, dice que la primera pregunta del examen 310, los exámenes tienen un numerito, ajá, entonces si vemos que hay un examen que su número es 0, 3, 10, la primera respuesta es la letra D, la segunda es la letra C, la tercera es la letra C, la cuarta la letra B, la quinta la A, ¿verdad? Y nos vamos en este mismo orden y es como la clave para nosotros poder ir viendo si sacamos bien el examen o no, ¿verdad? Toda esta primera línea son las respuestas de la primera parte del examen, es como si tuvieran un acordeón, pues sería este, ¿verdad? Si ese fuera el examen, realmente, ¿qué fueran hacer? Y esta segunda línea es la clave de la parte de estructura y esta tercera línea es la clave de la parte de RUIDI, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los exámenes de simulación, tenemos los audios también, aquí en la parte de audios lo que vamos a encontrar pues son los audios de la parte de listening, ¿sí? Que aquí pues en listening, pues como es de escuchar, es una grabación, aquí ustedes le ponen, si les aparece esto, no se espanten, lo que hacemos es ponerle aquí en descargar como zip, ¿sí? Como zip extractor y ya luego de ahí empieza la descarga, ¿sí? Nada más que sí, está un poquito pesado porque son, ahí tenemos más o menos 35 exámenes de simulación, entonces ahí esta carpeta zip contiene alrededor de 35 audios, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a poner el audio y van a ir escuchando y van a ir escuchando la pregunta y la respuesta, ¿verdad? de, perdón, la pregunta y las respuestas ustedes las van a tener en el examen físico, ya sea que lo impriman o que lo tengan por ahí en una tablet o que lo tengan ahí en la computadora viéndolo, ¿sí? Entonces este primer módulo pues se trata del material, ¿verdad? Es el material. Después tenemos otro módulo que se llama TOEFL Preparation Course Presentation and Materials. Aquí ustedes se van a encontrar un video donde yo hago la presentación del curso, ¿sí? Muy probablemente este me van a escuchar y ver a mí diciendo cosas parecidas a las que les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Porque las clases se graban y es donde les explico de qué se trata, etc. De hecho también aquí en la presentación del curso como les digo ustedes le dan clic y si aquí ven vacío ustedes no hagan caso le dan clic aquí arribita y ahí van a encontrar un video, ¿verdad? En ese video esa sería como la presentación del curso, ¿sí? Si se fijan este video dura más o menos 32 minutos. Estos videos todos son importantes, ¿verdad? Pero estos primeros sobre todo si no saben de qué se trata el examen TOEFL o qué es no saben bien nada más no lo han escuchado pero no saben bien cómo es la estructura del examen es muy importante que vean los primeros videos porque en los primeros videos todavía no entro en materia o sea, todavía no entro en explicar las habilidades y cuestiones de gramática y cuestiones de inglés aquí todavía en estos videos explico qué es el TOEFL ¿sí? Así como les estoy diciendo ahorita pero todavía más a detalle les digo el TOEFL es esto el TOEFL por ejemplo aquí les estoy explicando que el TOEFL tiene pues tres partes la de listening que dura 35 minutos la de estructura 25 la de reading 55 y que el TOEFL va de una escala de 310 puntos a 677 ajá entonces cuando ustedes hagan un examen TOEFL lo mínimo que se pueden sacar si contestan todo aunque ustedes hicieran un examen así como al de Tim Marín lo mínimo que se van a sacar son 310 puntos ¿sí? y lo máximo que alguien se puede sacar son 677 este en sí porque luego me dicen ¿y con qué se pasa el TOEFL maestra? pues en sí el examen no se pasa ni se reprueba simplemente te da un puntaje ajá y este de qué va a depender o sea qué puntaje necesitas va a depender de para qué lo quiera cada quien ¿sí? por ejemplo si Michela a lo mejor va a entrar a la universidad vamos a suponer que va a entrar a la universidad autónoma de San Luis Potosí y que ahí pues también llevan un programa de inglés la mayoría de las universidades por no decir que casi todas tienen una opción de que tú puedes rivalidar el inglés ya no llevar el inglés ahí ya no cursarlo si tú demuestras mediante una constancia un certificado TOEFL que tienes por ejemplo 500 puntos ¿verdad? y entonces por ejemplo yo trabajo aquí en el tecnológico de Río Verde de San Luis Potosí en el tecnológico les dicen que si tienen 460 puntos TOEFL ya rivalidan el inglés que es una materia que ya no van a llevar entonces muchos alumnos de hecho han tomado también este curso para tomar el examen TOEFL y ya rivalidar esa materia digámoslo así entonces ya con eso están demostrando que ellos tienen el nivel de inglés que se requiere para salir de la universidad ahora como les digo los puntajes va a depender de para qué lo quiera cada quien el examen si a lo mejor yo quiero ser maestra de inglés pues muy probablemente donde ahí me vayan a contratar me van a pedir mínimo el TOEFL para demostrar que tengo un nivel técnico de inglés adecuado y probablemente me pidan 500 o 550 puntos mínimo para yo poder dar clases de inglés yo donde donde trabajaba en centro de idiomas pues ahí nos pedían 550 mínimo ajá entonces eso era así como cada dos años teníamos que presentar nuestro papel con 550 y eso avalaba que pues yo realmente tengo un dominio del inglés para poder dar clases ya este hay personas que lo quieren para otras cosas y ellos quieren más puntos pues bueno más puntos o hay quien dice no pues yo con 500 o a mí nada más me piden 450 este hay instituciones que lo requieren para graduarse también como en los posgrados en las maestrías pues ahí también entonces el puntaje va a depender de lo que cada quien quiera ahora si ustedes no tienen muy claro cuántos puntos porque todavía dicen pues si lo quiero para algo pero exactamente no sé para qué lo quiero o sea no no tengo un puntaje yo lo que les recomiendo pues es de que se pongan también una meta ¿verdad? de decir bueno 450 500 puntos quiero sacar cuando haga el examen la primera vez ¿verdad? y a lo mejor ya en la siguiente puedo ir mejorando ¿sí? es un examen que uno lo puede hacer hasta cada año ¿sí? es relativamente barato porque pues son alrededor de 45 50 dólares vienen siendo como mil pesos más o menos entonces relativamente no es tan caro como otras certificaciones como las que les comenté que hice la de la First Certificate English yo la hice en el 2019 y me costó 5500 pesos mexicanos entonces sí está más cara y la hice dos veces porque la primera vez no saqué el nivel que yo quería y hasta que yo saqué el nivel que quería y volví a pagar ¿verdad? entonces ahí es es pues fue como quien dice un doble gasto pero es otra otra certificación que no les recomiendo que la hagan ahorita sino hasta que ya más o menos vean en el TOEFL cómo está ahora sí que en el TOEFL uno pues todavía puede equivocarse porque no es algo no es una inversión tan grande la que uno está haciendo entonces en este video yo les explico qué es el TOEFL ¿verdad? y este y cuáles son las generalidades para que nos podamos ir preparando en el examen ¿sí? entonces como les digo son clases como si estuvieran así como ahorita conectadas y este y ahí ustedes nada más pues las las van reproduciendo ¿verdad? y a lo mejor ajá y ahí se les van explicando todas estas cuestiones ajá aquí donde dice material de la presentación por ejemplo pues es que yo cuando hago la clase utilizo unas diapositivas y también se las pongo aquí ¿verdad? por si las necesitan este consultar y ya no quieren volver a ver el video pueden ver las diapositivas ¿ok? igual aquí hay otro módulo que se llama bienvenida y explicación donde sigo dándoles las bienvenidas les sigo explicando el curso ajá entonces hay que ver estos estos videitos ya a partir de ahí pues ya tenemos el módulo de listening el módulo de estructura y el módulo de reading ¿sí? en el primer módulo de listening igual ustedes le van a dar a click aquí donde tienen los clipsitos ajá estos clipsitos que están más hacia la izquierda son videos y los clipsitos que tienen como una viñetita que están un poquito más para acá son los ejercicios ¿sí? aquí se van a encontrar un video mío también donde les estoy explicando de qué se trata de qué se trata listening cuáles son las primeras habilidades que deben de tener igual ahí creo que este es material y ya después van encontrando videos sí este de que dice estructura es material y ya donde hice video pues es un video y ya después por ejemplo aquí igual acuérdense que le dan click a arribita ahí está el video ahí está el video donde yo les explico las primeras habilidades de listening que es de la 1 a la 6 como yo me baso en el libro de Deborah Phillips el libro de Deborah Phillips este nos marca casi 60 habilidades que tenemos que desarrollar es como si viéramos 60 cositas básicas para poder pasar el examen ¿verdad? habilidades y cada habilidad pues nos van explicando cosas entonces esas son las que yo les explico ¿sí? de todas esas habilidades yo este seleccioné y como que comprimí en las más importantes yo en realidad en todo el curso les explico como 45 habilidades ¿sí? pero ya quien desarrolla esas 45 habilidades ya está apto para sacar un buen puntaje TOEFL ¿sí? entonces aquí ven el video si se fijan es un video como también de 36 minutos ya después de que vean el video van a tener un ejercicio como en ese video yo les expliqué las habilidades de la 1 a la 6 entonces les pongo un ejercicio donde van a poner a prueba esas habilidades que les expliqué que son del 1 a la 6 ajá se van a encontrar un formulario este es el audio porque aquí estamos con la parte de listening ustedes reproducen el audio y van contestando ¿verdad? van contestando aquí lo voy a hacer nada más a manera de prueba no sé si estén bien nada más para que vean el formulario son alrededor de 10 preguntas en cada uno y le ponen enviar y le ponen en ver puntuación y ya les va a decir que se sacaron por ejemplo aquí dice que me saqué una buena de 10 porque lo hice así nada más al de team marine ok y ya ustedes dicen me saqué mal la 4 la 3 no importa si ustedes ven que les están sacando mal lo pueden volver a hacer me van a decir no quiero volver a hacer el ejercicio porque quiero seguir practicando quiero escuchar otra vez el audio a ver si en la siguiente pueden hacer los ejercicios todas las veces que ustedes quieran estos son mini ejercicios verdad obviamente en el examen no van a tener un examen de 10 preguntas pero son mini ejercicios para que vayan practicando cada set de habilidades que yo les voy explicando en cada video ok entonces aquí tenemos varios videos ajá tienen también un material ok no voy a entrar tanto detalle del material ahorita porque estaría bien extensa ahorita la sesión pero ya en la siguiente me voy a ir así para para que lo vayan entendiendo y aquí tenemos la parte de estructura que es como gramática y aquí tenemos el de reading la sección de reading es la no es la más fácil pero es donde son menos habilidades que desarrolla si digamos que la parte pesada para un instructor de examen TOEFL es la de estructura porque hay que explicar muchas cosas hay que explicar mucha gramática si y la parte de reading como es lectura eso depende más del estudiante verdad es leer que más o menos él sepa leer que sepa vocabulario las habilidades son muy poquitas si entonces si se fijan el módulo de estructura pues es el módulo más largo si y es el módulo que más les cuesta a los alumnos en base a mi experiencia que yo he visto donde batallan más es la parte de estructura ok entonces esto es lo que vamos a encontrar en la plataforma y como les comenté si ustedes le dedican una hora diaria ya vieron que un video es 36 minutos 40 más un ejercicio que hagan en 5 minutos o 10 pues vienen siendo como 40 o 45 minutos ya si ustedes repiten el ejercicio yo por eso les digo pues es muy importante que si un ejercicio no lo sacamos bien lo vuelvan a hacer para que practiquen porque porque es muy probable que preguntas como esas se las encuentren en el examen y ya van a estar familiarizados si obviamente no es un curso donde yo les doy eh una un acordeón del examen porque yo no sé qué examen les va a tocar si o sea no es como aquí está un acordeón y te lo aprendes de memoria para que te vaya bien en sí los exámenes varían no siempre son los mismos nos toca a diferentes a las personas que lo vamos a hacer pero eh si ustedes practican se van a encontrar preguntas muy similares a las que se encuentran en un curso de preparación similares a lo mejor no las mismas pero muy similares y les va a ayudar a tener si ustedes las practicaron y supieron cuál era la respuesta o más o menos cómo llegar a la respuesta correcta pues el día que hagan el examen realmente van a tener una mejor capacidad para decidir cuál es la respuesta correcta si esto es lo que vamos a encontrar en el en la plataforma y este bueno creo que es todo ahorita se va a terminar la sesión me voy a volver a conectar si la voy a cerrar y me voy a volver a conectar les pido por favor que se conecten al mismo enlace ya nada más para cerrar esta sesión y ver las dudas del día de hoy ¿de acuerdo? que se conecten y ver las dudas